Bien, pues dejando de lado un poco estos términos, ¿cuál sería el objeto de estudio de vuestras posturas? ¿Realmente estamos confrontando marcos teóricos diferentes de una misma disciplina? ¿Nos hallamos entre dos disciplinas diferentes? ¿Qué opináis? Si quieres empezar tú, Aarón. Sí, mismamente empiezo yo. Creo que ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Realmente, como psicólogos que somos, tenemos un objeto de estudio, pero prácticamente tiene que ser el mismo, en teoría. Se supone que tenemos la misma disciplina, ¿vale? Que al final es el comportamiento humano o la conducta, ¿vale? No son, por tanto, puntos de vista que sean opuestos. Lo que ocurre es que la forma de plantear esa investigación de esa conducta pues puede partir de presupuestos a lo mejor diferentes. En este caso, como yo he dicho antes, y creo que me gusta mucho hacer una visión más integradora, realmente partimos de presupuestos muy parecidos. Porque realmente, como he dicho antes, no creo que nadie ponga en duda las leyes de aprendizaje. Sinceramente. Es decir, todo lo que ya conocemos más o menos y lo que se ha ido definiendo Skinner en este caso y lo que se ha ido hablando sobre el funcionamiento del estímulo condicionado, de los reforzadores, de cómo guían nuestra conducta, eso es evidente algo que yo no me atrevería a poner en duda, ¿vale? Y creo que es uno de las grandes almas que tenemos en la psicología. Tal vez el punto de vista que nos pueda separar más, no sé si hacernos disciplinas completamente distintas, porque creo que no. Pero si llevamos un poco más es que algunos abordamos un salto, como digo, a ese nivel representacional, a ese nivel de no solo hacemos una serie de asociaciones, no solo estamos sujetos por el control del entorno y los reforzadores, que sí, por supuesto, sino que también tenemos una capacidad de hacer información y una serie de características como organismo que hacen que procesemos la información de una manera diferente de una persona a otra. Porque la cuestión de esto es que no hablamos de una característica exactamente igual de uno a otro. No tenemos todos ni la misma velocidad procesando, ni la misma memoria de trabajo en cuanto a capacidad de manipulación de información, ni siquiera tenemos algunos aspectos iguales en otras funciones que podrían parecer la misma, como el lenguaje o como la memoria, porque dependen de nuevo de nuestro aprendizaje, dependen de nuevo del contexto en el que hemos estado, de nuestras interacciones, lo que sí es verdad que nosotros intentamos pegar un salto a ese punto de intentar caracterizar ese proceso interno, intentar caracterizar un poco esos procesos cognitivos que para mí sí tienen importancia en cómo podemos acabar comportándonos. Como digo, no como variable causal única, sino más bien muchas veces como moduladora realmente. Es decir, cuando nos encontramos un mismo entorno, una misma serie de estímulos, sabemos que la gente responde de diferente manera, una parte que puede modular evidentemente es para mí por lo menos ese procedimiento cognitivo que hacemos de la información. Por supuesto, es una falacia decir que todo el mismo entorno y mismo entímulo provoca temas diferentes o conductas diferentes solo por la parte interna, ni mucho menos porque hay mucha historia previa que puede hacer que un mismo estímulo y un mismo entorno provoque diferentes reacciones en una persona, diferentes conductas. Pero sí creo que ese punto interno de modulación que realizan los procesos cognitivos sí son importantes. Como digo, yo lo veo muy encarnado sobre todo en los extremos. ¿Cuál es el extremo? En el daño cerebral. En el daño cerebral es muy claro que por mucho que yo intente utilizar mejor en ciertos contextos o ciertos estímulos para conseguir con un reforzamiento una conducta, me puedo encontrar con algunas dificultades en algunas áreas del procesamiento de información que lo impidan. No tengo que irme a nombrar las tan jorobantes funciones ejecutivas para eso, ni hablar del señor de la barra de hierro, ni nada por el estilo. Simplemente puedo referir que el procesamiento visual a nivel cortical no sea adecuado y eso provoque que no se perciba ese estímulo, como diría, o que haya una desautomatización de lo aprendido porque hay un daño en cierta zona o haya un proceso concreto de identificación visual de letras, por ejemplo, que hagan que el género sea un estímulo fácilmente percibible y haga que se pierda todo el efecto del reforzador posterior que venga. Esa sería un poco la idea de lo que creo que aportaría, o lo que creo que tiene como camino diferencial, porque evidentemente tenemos caminos diferenciales, pero que no creo que nos separe tanto. Muchas veces vemos una crítica en Twitter diciendo que no se puede ser ecléctico porque ser ecléctico y coger lo mejor de cada disciplina o de cada teoría psicológica o de abordaje es un error. Pero en cierto modo prácticamente toda corriente de la psicología va a tener que coger las leyes del aprendizaje como base. Por lo tanto, yo en teoría tendría que ser ecléctico, se supone. Porque estoy utilizando cosas del conductismo y utilizando cosas de la cognitiva. Pero es que a lo mejor esas dos cosas no son del conductismo y de la cognitiva, es que son de la psicología. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que en esto último que dices, que es interesante, que yo en cierto modo lo señalé al principio, cuando dije que los principios del aprendizaje no son propiedad exclusiva del conductismo ni de ninguna corriente filosófica. Son hechos científicos. Sabemos que una parte de la realidad funciona de esa manera, porque lo hemos establecido así, a través de la observación sistemática, y ya está. Entonces, claro, no se puede renegar de eso. Una de las críticas que sí se han hecho mucho desde un punto de vista conductista hacia el cognitivo es que, claro, o sea, damos por hecho que esos principios del aprendizaje, pues todos los conocemos, sabemos de su importancia. Lo que muchas veces se critica es que a lo mejor se pasan un poco por alto en determinados trabajos en cognición. Algún psicólogo cognitivo alguna vez me ha dicho, bueno, sí, yo esto doy por hecho que está ahí. Ostras, sí, pero es que me estás planteando un experimento en el que algunas de las conclusiones son diferencias en capacidad de procesamiento de lo que sea, a nivel de percepción visual o lo que sea, cuando, joder, es que has creado historias de reforzamiento diferentes en los individuos, ¿no? Entonces, claro, yo no cuestiono esa diferencia en procesamiento visual. Oye, el dato es el dato. La cuestión es, ¿podemos encontrar al menos parte de las razones de esas diferencias en la historia de aprendizaje utilizando para ello principios que ya están sólidamente establecidos? Esa es la cuestión, ¿no? Que a veces yo creo que se obvian completamente. Entonces, y partiendo de la base de que evidentemente psicólogos científicos, sean cognitivos o no, con los principios de aprendizaje nadie reniega de eso, ¿no? No son propiedad de nadie, absolutamente. Respecto al tema del eclecticismo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, aunque discrepo en el planteamiento general. Estoy de acuerdo en que, evidentemente, si alguien quiere plantear una perspectiva teórica en psicología, sea la que sea, determinados fenómenos que sabemos relativamente bien cómo funcionan, eso tiene que estar dentro, ¿no? Como pueden ser los principios del aprendizaje. Y ya está, seas cognitivo o seas conductista, eso no se puede obviar. Yo creo que el tema del eclecticismo, al menos del eclecticismo teórico, del eclecticismo epistemológico, no del tecnológico, creo que sí que es un error, ¿no? Ese eclecticismo, sobre todo, cuando hablamos de aproximaciones que tienen algunos de sus axiomas de partida que son incompatibles o que presentan algún tipo de incompatibilidad. Yo creo que algunos de esos axiomas que estaban a años luz hace muchos años que tenían que ver con el monismo, materialismo y determinismo, creo que a día de hoy las diferencias son mucho más pequeñas de lo que eran, al menos en mi percepción, sin ser yo un experto en cognitivismo. Pero seguimos teniendo ciertas discrepancias ahí, ¿no? Como tú bien has señalado ahora mismo. Entonces, en tanto que yo, siguiendo el ejemplo que he puesto de esa supuesta diferencia en procesamiento visual, ese es el dato. Yo como conductista, muy probablemente me iría a la historia de aprendizaje para tratar de explicarlo, ¿sí? Un psicólogo cognitivo no se va a ir ahí. Es que, de hecho, es algo que no pasa. Entonces, lo que no puede ser es que a veces vayas y a veces no. Y a eso es a lo que me refiero yo con ese eclecticismo, ¿no? Si vas, vas. Si no vas, no vas. Y si es a veces sí, a veces no, entonces habrá que determinar muy bien por qué a veces sí y por qué a veces no. Y yo creo que estamos muy lejos de determinar eso. Entonces, creo que el eclecticismo en ese sentido es peligroso. Ahora bien, siempre y cuando las consideraciones que se tengan en un momento puntual sean acerca de aproximaciones que dan lugar a la ciencia, el problema va a ser muchísimo menor. O sea, en eso estamos completamente de acuerdo. Claro, el problema es que decir, o el principal problema sería decir, hoy soy cognitivo, mañana soy conductista y pasado soy psicoanalista. Ahí ya sí tienes un problema gordo, ¿no? Porque ahí ya, claro, ahí ya estás. Y generalmente las posturas eclécticas se articulan en torno a eso. Yo creo que cuestiones relativas al conductismo y cuestiones relativas al cognitivismo en alguna ocasión sí que han encontrado acomodo en alguna propuesta de integración. Yo creo que más de las que la gente suele decir. Habría que ver hasta qué punto el resultado de esas uniones no son sino otra forma de conductismo o son otra forma de cognitivismo, ¿no? Pero al final yo creo que es muy complicado articular un discurso coherente cogiendo cosas de los dos sitios. Creo que no se puede porque es que, por definición, si yo me pongo a hablar de historia de reforzamiento, si yo me pongo a hablar de materialismo, de determinismo, seguramente encuentro muchos puntos de unión con la psicología cognitiva. Pero si yo incorporo a mi análisis yo que sé qué variable cognitiva te puedo poner. La mente, como supuesto agente mediador o modulador o como lo queramos llamar, en ese punto ya soy cognitivo. ¿Me explico? Es decir, puedo coger cosas de los dos, pero en el momento en el que cojo algo característicamente cognitivo soy cognitivo porque es que eso es lo que me hace ser conductista, ¿no? Que no lo cojo. No sé si me explico. En el momento en que lo cojo todo he pasado a ser la otra cosa. No digo que no se puede hacer, pero si lo haces no estás siendo ecléctico, estás siendo cognitivo. Sí, sí, te lo voy a decir. Yo lo he dicho un poco en tono, fuera diciendo un poco de por la polémica de la simpleidad de ecléctimo. Evidentemente yo sé de sobra que hay una cantidad de cosas que no se pueden hacer, que no se pueden coger de cada corriente lo que nos dé la gana porque estás violando, en cierto modo, tus presupuestos a los que estás atado. Es decir, tienes un presupuesto filosófico X y llegas y coges una cosa y otra corriente y es distinta y es que no encaja. Y es un poco encajado con lo que tú has dicho. Esa idea de decir, oye, que si yo trinco algo, yo cojo algo de la perspectiva cognitivista como el concepto mente, pues ya la hemos liado porque entonces estoy faltando un poco a los presupuestos que tengo yo. Sin embargo, lo que sí digo yo en este caso a la hora de la vuelta un poco es que yo sí puedo ser cognitivo, tener ese punto de vista cognitivo y no dejar de coger por ello aspectos de la historia de aprendizaje. De hecho, yo en consulta los necesito porque yo me encuentro un niño, tres niños, con el mismo perfil cognitivo, que yo lo saco, memoria, atención, son exactamente la misma puñetera gráfica y no la voy a poder entender si no entiendo la historia previa del niño de aprendizaje porque esto me pasó hace muy poco, vamos, a un niño que me llegaba con toda la luz de problema en la adquisición del lenguaje con ocho años, problema de control de los estímulos porque le cuesta mucho la diferencia. Lo veo muy, vamos, más de uno he dicho, es un TDAH de libro, mira la historia, niño adoptado hace dos meses en el ambiente de maltrato, cinco años. Eso no te va a marcar todo el proceso cognitivo del niño, su historia de aprendizaje, su historia de vida. Igual pasa con el daño cerebral adulto, una persona mayor o una persona de 40 años que tenga un ictus, el mismo ictus en la misma zona afectando al mismo proceso cognitivo va a ser diferente solo por la vida que ha tenido esa persona y los estímulos con los que se ha enfrentado. Entonces, yo desde este punto de vista a mí parece que tú se has ido. No sé qué ha pasado. Se me ha sido un tiempo fuera en todas las reglas. Se me ha echado de repente. Totalmente. Se ha cerrado todo. Bastida. Lo único que... ¿Escucháis lo parado? Sí, a mí me sale su imagen parada. A mí igual. No se escuchó nada y me aparece congelado los tres. ¿Ahora? Ahora... Sí, ahora me aparece congelado Aarón solamente. No, es que está quieto. Es que está muy quieto. Ah, vale. Lo estaba haciendo de verdad. Madre mía, Edu, me ha dado un infarto cuando salió la cámara. Digo, no puede ser. El debate maldito, señores, el debate maldito. Ya te digo. Bueno, se puede editar, ¿no? De todas formas. Sí, no te preocupes. O sea, no te preocupes. Lo único que me... No me falla nunca la conexión. Es súper estable. No pasa nada. Me ha asustado porque a lo mejor no podías volver y digo, uf. Lo que no sé es por dónde íbamos. Sí, yo estaba comentando ahora esa idea de que voy a tener tres niños con el mismo perfil cognitivo. Es decir, yo hago una valoración. Supongamos que analizo todo con mis pruebas arregladas y demás, que a mí las pruebas arregladas como que me atrevan fresco. Lo digo desde siempre. Pero bueno, entendamos que son niños con un perfil cognitivo de lenguaje, de atención, de memoria muy similar. Y pueden ser completamente distintas su historia de aprendizaje que hayan provocado ese perfil cognitivo. Un niño que, como comentaba antes, uno que tengo hace poco, pues que viene de una situación de adopción en la que toda su infancia ha sido una situación de malnutrición y mal cuidado y por tanto ese entorno deprivado ha provocado ese perfil cognitivo. Otro niño que la historia no tiene ningún tipo de apreciación que sea diferencial, que es lo más esperable del mundo, una historia normal y corriente con toda su estimulación adecuada y que no funciona porque a nivel cognitivo no funciona, ese cerebro tiene alguna dificultad, por lo que sea, no visible en una neuroimagen, es decir, no me han contado un tumor, sino simplemente no funciona como debería, lo que llamamos comúnmente trastorno de neurodesarrollo en el sentido de que algo no es observable y un niño con un tumor y los tres tener un totalmente distinto, el mismo perfil cognitivo y distinta historia y sobre todo el caso más relevante para esto, ese niño cuyo ambiente no ha sido lo suficientemente estimular para él, no ha sido estimulación adecuada, no ha tenido el contacto necesario que ha provocado un perfil cognitivo pues igual que otros niños con dificultades cerebrales y tú dices, bueno, pues ese perfil cognitivo me puede ser útil para trabajar con los tres niños evidentemente pero el camino que me espera la evolución, los procedimientos van a ser muy distintos y al final yo no puedo evitar tener en cuenta el ambiente estimular, no puedo evitar tener en cuenta la historia de aprendizaje, de hecho, yo digo, a lo mejor yo no soy tan puro psicólogo cognitivo y soy más neuropsicólogo pero para mí se me hace imposible no ver un caso de cualquier persona y tener que ver su historia previa, es decir, para mí, por eso digo, pues es la broma del eclectismo, decía, es que al final yo hago parte también de tener en cuenta ese ambiente, ese entorno que ha formado a la persona que tengo ahora mismo delante, a la que tengo delante que normalmente me lleva algún daño cerebral, vale, pero es que tres personas con el mismo daño en la misma zona de la misma etiología todo igual tienen un perfil cognitivo distinto porque su historia de aprendizaje ha modificado esos aprendizajes y por extensión también el reflejo que hay en ellos muchas veces a nivel de órgano que es el cambio del cerebro las sinasis son distintas entonces ni la recuperación es la misma ni siquiera la forma de llevarlos es la misma y te encuentras cosas incoherentes o digo contraintuitivas que a lo mejor el que está menos grave es el que está más deprimido y el que está más grave es el que está mejor y eso como lo explico yo es que no ha tocado el órgano de la depresión pues no es que su historia vital es otra ¿vale? es muy diferente yo no quiero decir tampoco con esto el tema de siempre de la depresión que hablamos de si es o no es es que sin historia de aprendizaje sin la vida de la persona yo no puedo entender el concepto de depresión sinceramente y ya si nos vamos a lo macro ¿vale? a nivel económico o social pues evidentemente ahora mismo está habiendo más depresiones seguramente por todo lo que tenemos en lo alto no han cambiado nuestro cerebro de golpe ¿vale? vamos a decirlo así creo que por eso con lo que yo quiero llegar es a la idea de decir que aunque haya puntos de diferencia creo que en algunos aspectos en la cognitiva si intentamos coger mucha de la información que viene del conductismo muchísima y de hecho algunas técnicas que utilizamos son de modificación de conducta a lo mejor análisis funcional no es la técnica más habitual que utilizamos pero que utilizamos reforzadores sí que algunos no saben que son reforzadores también eso de esto ya también peligrosa y ya que hablabas vale sí sigue iba a decir poco en realidad yo estoy muy de acuerdo con él en que efectivamente hay mucho terreno de unión por explorar porque está ahí y yo creo que es importante centrar esfuerzos en eso más que en otras cosas a veces y finalmente creo que muchos de los debates que se arman o más que los debates porque el debate en sí mismo bueno lo va a haber siempre y ojalá lo siga habiendo siempre pero algunas de las discusiones que se suelen armar casi siempre tienen una característica que por lo menos en mi experiencia no es nada científico pero en mi experiencia he visto que está ahí una característica que está ahí prácticamente todas y es que no se habla sobre nada en concreto es una discusión como en abstracto que es el cognitivo total que es el cognitivo total y es como vamos a ver vamos al dato si es que el análisis conceptual si se quiere hay que hacerlo también sobre el dato no sobre la elucubración sino sobre el dato a veces ese dato será un dato proveniente de un experimento de cualquier estudio científico en ese caso vamos a ver la metodología vamos a ver qué tipo de cosas se pueden concluir y cuáles no y ahí seguramente encontramos puntos de unión que el caso es un caso aplicado como ha contado ahora Aaron algún caso clínico vale pues vamos a coger ese caso vamos a conceptualizarlo vamos a ver qué es lo que ha pasado qué es lo que se ha registrado y yo creo que ahí hay muchas más probabilidades de ponernos de acuerdo cuando el debate se articula en torno a algo que no es concreto que es principalmente una idea abstracta es muy complicado encontrar esa unión más que nada porque es que el sentido de esos debates es precisamente encontrar la diferencia esa es la función que tienen algunos debates frente a otros y yo creo que debemos focalizarnos en encontrar los otros debates los que sean más concretos y los que de verdad puedan aportar yo creo que nos ahorraríamos un montón de discusiones entonces un montón de discusiones